Amigos y AZ Game, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal, estamos en FIFA 21, continuamos de la mano de la Fiorentina, donde tenemos para enfrentar al Milan de Zlatan, que no lo estoy viendo, pero vamos a ir con esta formación y vamos a ir rapidito al partido por una cuestión de que, para los que vieron el gameplay de ayer, sabrán que este gameplay lo estoy grabando luego del de ayer, de manera consecutiva, para que ustedes no se queden sin gameplay. Y en el gameplay anterior me surgieron imprevistos y en vez de tardar 25 minutos o media hora en grabar, estuve una hora prácticamente, perdí muchísimo tiempo, que era lo que tenía que haber perdido en los dos gameplays ese tiempo, inclusive menos, se me fue en un gameplay, por cosas del joystick que se me desconectó, tuve que reiniciar la computadora, un quilombo tremendo. Y uno de los problemas, que no sé cómo vamos a salir acá, porque estoy con este joystick que anda para atrás, porque el de la Play me está generando problemas con el cablecito, que apenas lo soplás y ya se desconecta, y me genera después incompatibilidades. Así que dije, no, me voy a ir por la segura, me costará un poquito más con este joystick, pero quiero grabar sin interrupciones, por favor. Así que vamos a ver qué es lo que sale. Con la Fiore, muchachos. ¡Ah! Importante. ¡Qué buena bocha! ¡Qué buena bocha! ¡Ay, offside! Me dijeron ustedes en los comentarios, y me gustó la idea, de que le dé bola a las solicitudes para ser de té de selección. La de Noruega me expiró, me hubiese encantado ser de té de Noruega. ¡Anda! ¡Ay, si pasaba! Pero expiró, no pude encontrar ningún autogorado para ver si podía aceptarla. Y después me quedaba Perú y República Checa, pero quiero esperar a ver si me llega... A ver, lo ideal sería Argentina, pero... A ver, déjenme un list... En los comentarios me gustaría que me dejen un listado... Mirá, mirá, no me sprinta, no me sprinta. No, no, es increíble. No, no, no me sprinta. Ah, no, si no se puede. Me gustaría que en los comentarios me dejen ideas de selecciones. Un listado de selecciones que les gustaría que... Con las que yo pueda dirigir. Europeas o sudamericanas, lo que quieran. Dale Callejón, dale Callejón, dale Callejón. ¡Uh! ¡Sí, Callejón! Pensé que la tiraba a cualquier lado, eh. Lo que pasa es que no puedo correr en diagonal con este joystick. ¿Ven cómo voy? Todo cuadrado y después tengo que frenar y correr para el otro costado. 1 a 0 arriba, gol de Callejón. Frente al Milan. Después, no sé, vamos a ver contra quién vamos a estar jugando después de este partido. No miré el calendario que es lo que tengo porque, como les digo, arranqué rápido, apurado. Así que veremos qué rival tengo luego de la feria. Pero recuerden... Ah, no les dije. Contra el Genoa simulé y perdí, sí. Lo simulé fuera de cámara. Y perdí. 3 a 2. Igualmente, dependemos de nosotros en este partido. Si logramos ganarle al Milan, seguimos siendo únicos líderes por un punto. Si no me equivoco. Pero tenemos que ganarle al Milan. Que no es para nada fácil. Y más con el Jettis que estoy jugando, que me cuesta un huevo marcar. Atacar no tanto, pero marcar como el R2 manda como quiere. Bien, salimos. Para este lado. No, pensé que se me iban a anticipar, pero no. Me gusta entonces. Sí, pásame. ¡Uh, qué linda! Dale Malcuit. Dale Malcuit. Y ponelo, a ver qué pasó. ¡Uy, sí pasaba! Bien, bien, bien. 26 minutos. Estamos haciendo un buen partido. Un muy buen partido estamos haciendo de momento. Pero obviamente estamos ganando por la mínima, ¿no? Una vez que nos llega. Y que no entre Zlatan. Si es que sigue. No sé si estará, porque como ya estamos en la temporada. Bastante avanzada. Capaz ya se retiró o no. O se fue otro club. Puede ser muy probable. Muy probable también. Están abajo en el marcador. Tranquilo. Bien, bien. Che, me la estoy revancando. Si ustedes supieran. Si ustedes supieran lo que se siente de tener este joystick en la mano jugando un juego tan moderno como FIFA. No, bien, bien. Tremenda etapa de igual. Pero si ustedes supieran lo que se siente jugar con este joystick es una locura. No me victimizo igual, ¿eh? Y tampoco meto excusa. Porque soy malo. Pero tampoco ayuda mucho. No, me gusta. El primer palo, sí. Primer palo típica. Gol del Milan. Gol de Kananoglu. Esa no falla en FIFA. Al primer palo. Uno de los miles de bugs que tiene este juego asqueroso. El árbitro que señala quién es el partido. Y estamos 1 a 1. Lástima porque, bueno, con este empate, obviamente, no quedaríamos punteros. ¡Ay, mirá vos! Era buena. Final de primer tiempo. O no, sí. Final de primer tiempo. Un iguales. Vamos, que quedan 45. Estás habilitado, Kiesa. Dale. Estás habilitado. Estás habilitado. Bomba. No, palo. Yo no lo puedo creer. Y con la noche que vengo teniendo para grabar, no me extraña que tenga este palo y más todavía en el gameplay. Se va la pelota. 55 minutos casi. Y reventamos la pelota en el palo. Bueno, no se levantó nunca más Martínez Cuarta. Quedó tirado a dormir en una siesta en el piso. Lo que tardó en levantarse, por favor. Mirá, le queda. Bueno. No puede entrar el primer palo. No, no. No había chances. No había chances. Si entraba ahí, ya era para pagar todo. No había ángulo posible para que esa pelota entre. Bien. ¡Ah! Pensé que la había ganado. La última para el mil. Bien mal, Kuit. Una más. Una más. Una más. Una más. Una más. Corre, 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 corre. Ah, la quería poner para aquí esa. Bueno, no terminé haciendo cambios. Al final del partido vamos al siguiente y último partido de este gameplay. Eh, a ver cómo... A ver si podemos... Con este resultado no estamos punteros. Creo que compartimos la punta con el Inter, me parece. Bueno, vamos contra la Sampdoria. Sí, vamos contra la Sampdoria. Espera que tenía ahí unas notificaciones que no sé de qué son. Espera, está bien, ok. Vamos frente a la Sampdoria, sí. Estamos terceros a un punto de los dos primeros. No estamos mal. Pero bueno, vamos a ver qué salen en este partido. Frente a la Sampdoria. Peleando por el campeonato de la Serie A. Igualmente yo arranqué con el objetivo de ser... No de ser campeón, sino de clasificar a la Europa League o a la Champions. El buen laburo que estamos haciendo está haciendo que peleemos por... Que peleemos por la Serie A de momento. Pero obviamente queda mucho. Pero como digo, mi gran objetivo es meterme a la Libertadores. A la Libertadores. A la Europa League o a la Champions. Con la realidad que estamos teniendo, obviamente apuntamos a Champions. Estaría muy bueno. Pero, como dice Mostaza... Paso a paso. Huequito. Ay, si pasaba. Créanme que hay una diferencia abismal. Jugar con un Justy de Play 4 y un Justy genérico que se parte al medio. Es como que es muy, muy, muy distinto todo. Muy distinto. Más que nada porque encima yo estoy acostumbrado a jugar con un Justy de Play 4. Estamos hablando de una Ferrari. O sea... Casi que no hay como los Justy de Play 4. Por eso están tan caros. Bueno, los de Play 5, ¿no? Ahora. Pero son los Justys por excelencia. Y de la nada jugó con un Justy todo genérico. Todo roto. Que va con pila. Que se cae. Que el R2 está todo partido y le anda como quiere. No. Bien. Mal quit. A ver, la bajamos para allá. Ahora si puedo meter una contra. Soboslay. Me gusta. Soboslay. Tocamos. No. Era esa la intención, pero tenía que haber parado. No era de primera de pase. No era de primera de pase. Bueno, se nos viene la Sampdoria. Si perdemos acá, estamos complicados para pelear la Serie A. Se nos desprenden un poquito. El empate nos mantiene ahí. Y bueno, si ganamos, estaremos bien. Dentro de todo. Si se puede decir bien. A ver, Mal quit. No. Levantar el centro. No. Mirá ya. Me la ganó bien. Me la ganó bien. Sinúñez. 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 Creo que es derecho y le pegó con la zurda. Espectacular. O sea, cambió el perfil para la zurda y le pegó. Igual, capaz me estoy equivocando y es zurdo. La verdad, ni idea. Pero me parece que es derecho Darwin Núñez. Pero me gusta porque compramos un 9 que cuando tiene de esas, rara vez te falla. Y eso es algo muy bueno. Bueno, rara vez nos falla el uruguayo en esas ocasiones. Todavía falta mucho, obviamente. Con el Milan arrancamos de la misma manera. Y después nos pinchamos por afuera. Pero muy bien. Ya fue. Linda bomba. Linda bomba. Sobosda. Y córner. Vamos. Lindísima bomba. No es malo el centro, ¿eh? Ay, capaz si era un poquito más cerrado era buena. Si era un poquito más cerrado era buena. Malkuit. Amrabat. Medio. Ay, qué bien. Qué bien la defensa de la Sampdoria. Ahí viene el central atento. Casi 40 minutos. Se nos va el primer tiempo. De momento estamos consiguiendo una victoria muy importante. Pero no sé por qué me da la sensación de que tengo que hacer uno más. Porque me da la sensación justamente, como digo, de que la Sampdoria un gol nos hace, ¿eh? Bien, bien, bien. No, yo no lo puedo. Sácala, sácala, sácala. Ay, 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 ay. No puedo cometer esos errores ahí abajo. No puedo cometer esos errores. Arriba. No, qué buen ser. No, no fallé. Imposible. Bueno, les dije que teníamos que hacer dos goles porque me daba la sensación de que un gol más nos iban a hacer. Difícil. No es excusa lo del Chosteque, pero venía bien y justamente se nota, ¿no? Que ahora no me está yendo muy bien. Igual no quiero meter esa excusa porque después me van a decir, ah, llorón, conlle. Chalo, lloros. Sí, bueno, chalo, lloros. Pero me gustaría que ustedes tengan en las manos este Chosteque. Y vean lo que se siente. Es penoso. Igualmente estoy jugando mal también yo, ¿eh? Hay que reconocerlo. Uh, mirá, como quedé pagando acá. Pero ves que no me sprinta el jugador. Me sprinta cuando tiene ganas. Otra vez no. Dejate de joder. Otra vez no. Cómo me están lastimando con esos centros asquerosos. Cómo me están lastimando con esos centros asquerosos. Bueno, uno a uno el partido. Tranquilamente nos puede ganar este partido la Sampdoria. Tranquilamente podemos ganarlo nosotros también. Puede pasar cualquier cosa. Se han tirado atrás a trincherados esperando que el rival se acerque. Dele Uruguayo. Dele Uruguayo. Ah, te quedó. Te quedó. Un poco de traste para mí al fin, loco. Un poco de suerte. Sobre el final del partido. Vamos. Vamos. Quiere salir al rebote. Al fin me quedan un poco a mí las pelotas. Un poquito de suerte para mí. Bueno, vamos a meter ahí a ese Eric. Me está delinchar con meter a este. Bien, bien, bien. Un poquito de fortuna ahí con los rebotes. O sea, doble rebote tuve. No me puedo quejar. Remate de Núñez. Rebota en un jugador de la Sampdoria. Le cae a no sé quién era. Creo que era... Esoboslay. Ataja al arquero y le cae a los pies aquí esa. No me puedo quejar. La verdad, ¿eh? La verdad que no me puedo quejar. 84 minutos se nos va a venir con toda la Sampdoria ahora. No hay dudas de eso. Arquero. Bien, bien, bien. Abrimos por acá. Medio. Me gusta. Me gusta. Siga tocando. Siga tocando Fiore. Pásame. Qué linda. Ay, no va a llegar. Meta. Qué bien que esa. Anda a pelearla, anda a pelearla, anda a pelearla. Tiempo cumplido, vale. Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Oh, le va a quedar una más. Les va a quedar una más, sí. Confirmed. Les va a quedar una más. Fabio Cualdiarilla. Era buena la intención. Los mofés, los mofés, los mofés, los mofés. Se va al partido. Dale que sí, dale que sí, dale que sí. Victoria importantísima, ¿eh? Victoria importantísima. Vamos. Clave. Dos a uno frente a la Sampdoria. Para seguir ahí arriba. Con la Fiore. De la batineta. Ah, y a ver cómo salió el Nápoles. Ah, el Nápoles ganó. Seguimos a uno del puntero. Todavía no pudimos volver a recuperar esa posición. Sí. La tabla de posición la tengo que ver desde acá. Nápoles 46, nosotros 45 y Atalanta 43. A uno del Nápoles estamos segundo. Pero fíjense lo parejo que está que al quinto le llevamos cuatro puntos nada más. Y no paramos de ganar. O sea, está todo muy parejo. Así que viene lindo esto. En el próximo gameplay vamos a tener partido frente al Lazio y Nápoles. Creo yo. Uh, partidos lindos tenemos para el gameplay que viene. Gracias por el apoyo, chicos. Y en el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Adiós. Adiós. ¡Gracias!